Después de haber explotado de manera ilegal las vastas reservas de fósfato del Sahara Occidental y sus costas ricas en poblaciones de peces, el régimen marroquí está apostando ahora fuerte por las energías renovables dado el potencial de la energía eólica y solar del Sahara Occidental ocupado. Proyectos que la revista estadounidense Forbes calificó de corrupción sostenible y derramamiento de sangre. En su informe, Forbes explicó que en el presupuesto para 2024, Marruecos presenta planes gigantescos para la producción de energía verde, pero casi el 81% de los terrenos asignados a este tipo de proyectos estarán en los territorios bajo ocupación militar. El mismo informe acusa al régimen marroquí de negociar y chantajear en el marco del conocido como escándalo del Marruecos Gate con el fin de legitimar su ocupación militar y al mismo tiempo compensar los altos costos de los asentamientos y especialmente el enorme gasto militar. La influyente revista estadounidense confirma la voluntad de Rabat de concluir acuerdos corruptos y pisotear los derechos humanos para obtener algunos paneles solares y turbinas eólicas que arrillan del zar occidental un proyecto colonial rentable que cubra sus desventajas económicas.